Esta canción de Espinosa Paz es presentada por Toyota Camry Camry por un mejor Commute Corazón Una vez más Estoy aquí Echándote de menos No sé por qué diablos aún te defiendo Si te has enfocado en tratarme mal Aunque me lastimas todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos sostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti No sé por qué diablos escuchó Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Pero duele tu adiós No sé por qué diablos No sé por qué diablos No sé por qué diablos sostigo No sé por qué diablos 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 Me cuesta trabajo desaparecer Eh, 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 eh Oh, sé